Quiero contarle mi hermano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra caballero y dice así ¡Dice! En los años mil seiscientos, cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena, aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros, africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Que nos diga Salomé Júquate Chango, 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 chango Un matrimonio africano Esclavos de un español Él les daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y fue allí, se reveló el negro guapo Como venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye, men, no le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye, esa negra se me respeta No le pegue a la negra Se escucha, se escucha en la verga No, 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 no Con el alma prieta No le pegue a la negra No, 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 no No le pegue a la negra Habrá bullos y bofetas por prieta No le pegue a la negra No le pegue a la prieta Porque la negra se me respeta No le pegue a la negra 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 No le pegue Y como ustedes Charito de casa Charito de casa Charito de casa No le pegue a la negra No le pegue a la negra El alma negra que canta y que llora No le pegue a la negra Porque entonces el negro se venga No le pegue a la negra El chamba lo sabe Y tú también No le pegue a la negra No le pegue a la negra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!